Como ya lo había anunciado, el gerente de la red asistencial de salud de Ancash, Jorge Campos Echandía, ordenó la devolución de los equipos que prestaron al Hospital Regional Eliazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote para una de sus salas de operaciones. Esto leo que el director de dicho nosocomio, César Acevedo Orellano, señaló que por la antigüedad que tienen solo serían utilizados en operaciones de menor complejidad. Al respecto, Acevedo Orellano indicó que en horas de la mañana de este jueves, tanto la máquina de anestesia como la lámpara sialítica fueron retiradas del hospital por personal de salud. El funcionario ratificó su versión de que los equipos no son adecuados para realizar cirugía. En este sentido, pidió al gerente de salud verificar que equipos han sido entregados en los socomios sureños.